Hola de nuevo chicas, chicos, vamos a empezar en esta sesión con un nuevo tema que es el correspondiente a la dirección de organización de la empresa. En esta primera sesión vamos a abordar el primer punto del tema que es un punto genérico en el cual vamos a definir lo que es el concepto de administración, del proceso de administración o el concepto del proceso administrativo propiamente dicho. Vamos a ver su concepto y las fases en las que se compone. Lo primero que quiero que distinguáis o que entendáis es que en este tema cuando vamos a hablar de la administración no nos vamos a referir de forma limitada al departamento de administración de una empresa sino que nos vamos a referir a la administración de forma global de todos los recursos humanos y materiales y económicos monetarios de los que posee la empresa. Entonces lo que tenemos que entender es que el proceso administrativo es todo aquel conjunto de funciones, todas aquellas actividades que se van a realizar dentro de la empresa y que están dirigidas a conseguir alcanzar todos los objetivos y finalmente los fines propiamente dicho de la empresa. Esta administración consiste en realizar las actividades de responsabilidad que normalmente están realizadas por personal directivo, gerentes, directivas, directivos, los jefes de departamentos, encargados, etcétera. Y están dirigidos, son los responsables de ejecutar todas aquellas funciones administrativas globales de la empresa como he dicho antes, insisto, no vamos a hablar concretamente del departamento de administración. Estas funciones administrativas son correlativas. ¿En qué sentido? Fijaros, estas son las cuatro tipos de funciones que se van a realizar dentro de la administración de la empresa. Por un lado la planificación, posteriormente la organización, a continuación se realizarán las funciones de gestión o dirección propiamente dichas y finalmente se realizan las funciones de control. Por eso indicamos que son funciones que se realizan de forma correlativa porque van en este orden riguroso y todas estas funciones son las que se realizan por los directivos de la empresa o directivas para conseguir alcanzar primero los objetivos y por último los fines de la empresa. Estas cuatro funciones de la administración de la empresa se desarrollan a lo largo de lo que podríamos denominar dos fases. Por un lado la fase mecánica y por otro lado la fase dinámica. La fase dinámica es lo que podríamos denominar la fase teórica. ¿Por qué la fase teórica? Fijaros, os lo vais a entender ahora. En esta fase mecánica lo primero que se realiza es la planificación y finalmente la organización. Como veis son dos funciones que son realmente son funciones teóricas. En el proceso, en la fase de planificación lo que se va a decidir es qué es lo que se va a hacer en la actividad de la empresa. Se definen los fines, los fines son las metas últimas que tiene la empresa, se definen los objetivos que son aquellos objetivos dirigidos a alcanzar esos fines o metas de la empresa. Se definen las estrategias, las políticas que va a utilizar la empresa, los procedimientos, qué reglas va a utilizar la empresa, con qué presupuestos. Después de esta fase inicial de planificación se realiza la fase de organización, la función de organización. En esta función de organización ya se define cómo se va a dividir el trabajo, la jerarquía, quién va a hacer qué, quién va a estar por debajo o por encima de qué puesto. Se realiza la departamentalización, la definición de los departamentos, departamento de compras, departamento de marketing, departamento de producción, el departamento administrativo propiamente dicho. Se describen qué funciones va a tener cada puesto, el profesiograma que se denomina, qué perfil, qué responsabilidades, qué funciones va a tener cada uno de los puestos que se van a definir en la empresa y como veis tanto la planificación como la organización son funciones teóricas, por eso se realiza dentro de la fase mecánica y después de esta fase mecánica se realiza la fase dinámica que es una fase realmente mucho más práctica o realmente es la fase en la que se en práctica lo definido o lo decidido en las fases de planificación y organización. Dentro de esta fase dinámica lo primero que tenemos es la función de gestión, en esta función de gestión lo que se va a decidir es con qué recursos y de qué manera se va a hacer todo lo que se ha decidido en la fase de organización. Por lo tanto en esta fase de gestión se va a decidir, se va a realizar la toma de decisiones propiamente dicha, la comunicación, el liderazgo, quién va a liderar, cómo se va a facilitar el trabajo, quién va a supervisar qué y a quién y posteriormente y como última fase del proceso administrativo lo que se va a realizar es la función de control que es la última función dentro de esta fase dinámica o fase práctica y en esta función de control lo que se va a ver es cómo se ha realizado lo que se ha realizado, si ha habido o no ha habido desviaciones, dónde se han producido las desviaciones y por qué y cómo evitarlas en un futuro. En esta función de control ya lo veremos al final del tema lo que se va a decidir es se van a decidir los estándares es decir qué es lo que queremos conseguir de forma muy concreta, cómo se van a medir las acciones y cuáles van a ser las medidas correctoras. Como veis y por resumen en la planificación se va a decidir el qué se va a hacer, en la función de organización se va a decidir cómo se va a hacer, en la gestión con qué se va a hacer y de qué manera se va a hacer y finalmente en la función de control cómo se ha realizado y dónde ha habido desviaciones y cómo poder corregir esas desviaciones. Bueno pues espero que hayáis entendido estos primeros conceptos introductorios del tema, que hayáis anotado vuestras dudas que las resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención.